Hola, bienvenidos a este que es el canal de la Santa Muerte. Quiero comentarles cuál ha sido la experiencia que yo he tenido con la bendita Santa Muerte durante estos 20 años de estar trabajando con esta ánima poderosa. Y les contaré por supuesto que cada día que yo trabajo con ella es una experiencia sorprendente. Yo aún así sigo siendo una aprendiz con ella porque cada vez que ella te va a dar un milagro, te sorprende. Cuando yo le pedía algo personalmente para mí, siempre, siempre, siempre me lo daba totalmente de una manera que ni siquiera tenía un sentido. Como decimos en México, no sabía ni por dónde me iba a llegar. Era sorprendente, sumamente sorprendente. Porque yo la esperaba de una forma y ella, ella me sorprendía de otra. Cada vez que yo caminaba, me encantaba mirar al cielo. Decía, ¿qué eres? ¿Dónde estás? ¿Por qué te puedo sentir? ¿Pero por qué no te puedo ver? ¿Por qué estoy viviendo esta experiencia tan importante, tan grande en mi vida? Pero manifiéstate, ¿dónde estás? Necesito saber ¿Qué eres tú? El cobijarme en mi cama, el sentir ese calor, esa paz, esa tranquilidad. Y en los momentos más difíciles de vivir, siempre hubo un brazo muy poderoso, el de Dios y el de la Santa Muerte. Que cada vez en mis sueños siempre me reflejó y siempre me ha hecho saber que nosotros no podemos estar diciendo un día más de nuestra vida. Desgraciadamente siempre me lo ha recalcado y la Santa Muerte me dice tú tienes que decir que es un día menos de tu vida. Nosotros tenemos una cuenta regresiva desde que nacemos. Cada día que vamos pasando, nos vamos acercando más hasta ese momento que es nuestro destino final. No somos eternos, no venimos a quedarnos eternamente a vivir aquí y eso creo que a todos se nos ha olvidado. Peleamos herencias, peleamos dinero, peleamos cosas, autos, casas y sin embargo, sabemos que tarde o temprano, tal y como llegamos, nos vamos a ir. No sabemos cuáles van a ser nuestras últimas palabras, ni siquiera vamos a saber qué es lo que vamos a hacer, si vamos a sonreír, si vamos a estar enojados, frustrados, tristes. No sabemos. Pero siempre la Santa me ha recalcado todo el tiempo. Es un día menos de tu vida. Así es que yo los disfruto como si fueran años nuevos, como si fueran cumpleaños. Cada segundo, cada vez que se enoja a alguien, yo trato de alegrarme. Por qué siempre a mis alumnos, y yo sé que muchos de mis clientes me han de estar escuchando y también mis preciosos alumnos que los quiero mucho. Por qué siempre lo regaño. Por qué es precisamente eso, por qué desperdician un día más de su vida. En frustraciones, en preocupaciones y en tristezas. Yo alzo los brazos para la comunidad gay. Por qué quise hacer este video, precisamente porque uno de mis vecinitos se quitó la vida. Se quitó la vida porque nadie lo aceptaba como era. Pero ¿a dónde fue? Dejó mucha gente, dejó papá, mamá, hermanos, tíos, vecinos. Los dejó con un alma destrozada. ¿Por qué? Ya no podemos disfrutar de esa alegría de esa persona. Y alzo mis brazos y a toda la comunidad gay. Le mando un fuerte abrazo, que los quiero muchísimo. Y siempre hay que alzar la voz. ¿Por qué estoy en este momento sentimental? Yo regaño a mis compañeros. Regaño también a cada uno de mis alumnos, a mis clientes. Y siempre les digo, disfrútenlo. Ya lo tienen. Tienen un portal abierto y un portal abierto con la Santa Muerte. Es sumamente milagroso. Pero no lo entienden. No lo entienden hasta que pasa una desgracia. Y no es necesario que pasen una desgracia. Para que ustedes puedan manifestar amor. Para que ustedes puedan tener un milagro sorprendente de abundancia. Siempre nos detiene esa inseguridad. Ese miedo. Esa tristeza. Porque les vuelvo a repetir. Creemos que somos eternos. La vida es una serie de cambios. Los cambios rígidos y flexibles. Y al pensar suavemente nos quebramos hacia los eventos de esos cambios. Pero aquellos que somos como un sauce. No nos doblamos fácilmente. Y nos adaptamos a los cambios. Pero si nos negamos en dejar atrás nuestro pasado. La Santa Muerte también nos dejará atrás. ¿Por qué ella no se acerca hacia un humano débil? Un humano triste. Un humano sin fe. Dile a la niña siempre, todas las mañanas, dile las siguientes frases. Santa Muerte. Santa Muerte. Estoy abierta a los nuevos cambios. Cada momento experimento una preciosa y nueva oportunidad. La necesidad que me hace más feliz. Fluyo contigo Santa Muerte. Fácilmente y sin esfuerzo. Ahora voy más allá de los miedos. Y no les haré caso. Ni siquiera pensaré en la negatividad. No tengo miedo. Ni seré yo mis propios miedos. Los haré a un lado. Simplemente las personas que tienen pensamientos negativos contra ti. Poco a poco los haré a un lado. Porque si no terminarán arrastrándome. Hacia el mismo fan donde ellos se encuentran. Eres tú mi niña blanca. Quien crea mis experiencias y mis milagros. Porque tú no tienes límites. Es todo lo que haces. Y siempre creas lo mejor de mi vida. La niña blanca siempre, siempre me apoya. Porque respeto tu regla Santa Muerte. Y apoyo todo lo que viene siendo tu imagen. Porque sé, porque sé que Dios te creó para darnos abundancia, amor, éxito, salud, libertad. Confío y tengo fe en la niña blanca. Porque sé, sé que estás ahí en cada esquina. Y por esa razón me siento a salvo. Mi futuro es glorioso porque lo tengo todo. Estoy pensando y diciendo ahora, soy el milagro de Dios. Y estoy en la tierra. Y Dios nos ha mandado a la muerte para que nos dé vida. Durante todos estos años que yo he trabajado con la bendita Santa Muerte. Más bien ella me ha enseñado a vivir. Que yo a ella. Me ha enseñado a disfrutar del césped, de los árboles, de los animales, de mí misma. Me ha enseñado a regañar. Me ha enseñado a frustrarme. Pero también, así como lo he hecho, me he levantado con más fuerza. No me importa si llego a caer el día de mañana. Porque yo sé que la niña me va a levantar. Como a cada uno de ustedes. No se limiten. Y no somos eternos. Jamás, jamás, jamás vamos a quedarnos eternamente aquí. Y mientras no nos vamos, cada mañana despiértense con una alegría, con una emoción. Dándolas gracias. Porque tienen un día menos de su vida. Pero el que comienza, lo van a disfrutar a lo máximo. Miles de personas despiertan, enojadas, frustradas, pero ni siquiera saben si van a terminar ese bendito día con la familia. Nadie sabe, no sabemos. En este momento soy la maestra Marlene y estoy hablando con ustedes. Pero no sé si mañana podré estar a su lado. Disfruten. Pídanle. La santa no sabe de tiempos. No sabe de tiempos porque ella es un ánima muy rápida. Solo el único sacrificio que nosotros hacemos es cantarle, ponerle sus flores, su tequila, sus puros. Ofrendarle sus velas, sus rituales y tener paz. Tener paz y disfrutar cada minuto de nuestra vida. Porque crean en ella o no crean en ella, la santa siempre está al lado de nosotros. Siempre. Pídanle un gran, pero gran milagro. Afírmenselo. Vivan siempre el aquí y el ahora. No existe el pasado. No coqueten con ese pasado inexistente que ya, al final del día, nos guste o no, jamás regresará. Pero tampoco estén en su momento presente y estén pensando que mañana o pasado mañana no tienen. No tienen para pagar su renta. El banco les está cobrando. No tienen una persona familiar en la cárcel. Siéntanse con libertad de decir, tengo a mi familiar aquí. Soy abundante. Tengo una salud impresionante. Y esa pareja que me dejó está aquí cenando conmigo. Comiendo, almorzando, despertando, como quieran decirle. Pero díganle que lo tienen ya. Y díganle gracias, santa. Gracias por estos grandes milagros. De hoy en adelante no lloraré, no sufriré. ¿Por qué? Porque viviré mi día como si fuera el último. Por esa razón, quiero decirles que de hoy en adelante los éxitos abran su mente, siempre estarán ahí. Los que somos devotos de la Santa Muerte y los que me siguen muchas bendiciones. Que la Santa Muerte les llene de abundancia a sus hogares. Que les llene de salud. Siéntanse en libertad los que se están en la cárcel. Porque no hay reja más poderosa que la fe a la Santa Muerte. Confíen en ella, acérquense a ella y los que tienen un portal abierto conmigo, disfrútenlo. No se estresen, no pierdan el tiempo estresándose. Ya no tienen nada que perder, sino que al contrario tienen mucho que ganar. Déjense fluir, no vayan contracorriente. Confíen en que la Santa siempre estará con ustedes. Y tronando los dedos hará que esa persona llegue a tu vida. Te traerá esa abundancia. Hará que esa persona salga de la cárcel. Que tú puedas salir de esas demandas o todos los problemas que en este momento te estén aquejando. Déjaselos a ella. Déjaselos a ella. Y no sufran, no se preocupen. Porque si estamos con la Santa Muerte, no hay nada ni nadie que esté contra nosotros. Muchas gracias por escucharme. Próximamente les haré un ritual muy, muy bonito. Ahora que se viene este eclipse solar. Se va a abrir un portal sorprendente. Y quiero que cada uno de ustedes lo aprovechen. Pero vayan practicando el vivir como si fuera el último de sus días. Sonrían. Abracen. Y no está por demás. Cada rato, cada minuto, cada instante. Díganle a la persona que está al lado de ustedes que los quiere. Que los extrañan. Disfruten. Disfruten de ustedes mismos. Aménse. Amén a la Santa. Ella no es mala. Ella viene. No es mala. Ella viene a darte milagros sorprendentes. enséñense a hacer rituales con ella enséñense a pedirle porque solamente tenemos una sola oportunidad y esa es hoy mismo porque estamos vivos y eso es lo único que ella entiende nuestro corazón que está vivo muchas gracias hasta el próximo audio la próxima meditación y hacia el próximo video la maestra Marlene está de luto por la pérdida de su vecino pero para allá vamos todos bendiciones